Copa Argentina ante Iseports, movió Boca, la pelota fue llegando para Campuzano, el pase para Marco, habrá, ya se viene el Senaice, se viene Benedito, avanza Benedito con el balón, el pase para Berentiel, termina siendo un poco largo, primero de Sábato, para dejar pasar la pelota, habrá reposición desde el fondo para Barraca Central. Lo dicho, Medina salió, atención de Capraro para Peinepey, la metía adentro, cierre de advíncula, y después habrá salida para Campuzano, falta sobre él, Clara, hay tiro libre para Boca desde el fondo. Sí, el corte de Capraro que había llegado hasta tres cuartos, movió la pelota, se dio para Barco, pone el balón para Paul, se chocó, en el intento de control y se pierde por línea de fondo. ...de Merentiel, sale de Sábato, se viene Boca, se viene Merentiel buscando el primero, se profila el Pipa Benedito, el centro viene para él, y el impacto al córner, pelota al tiro libre de Gina, buena acción de Merentiel, después abrió, lo tuvo el Senaice. Y de la pelota que sacó jugada Campuzano fue para Medina, Medina al espacio, Merentiel, gambeta larga, se quedaba sin ángulo y entonces... ...pensúa, la meta dentro del área, Mater, no pudo quedarse con el balón, corre Tapia con la pelota, levanta altura, primer palo, Romero, exigido el arquero del Senaice para enviar la pelota al córner, por sorpresa apareció siempre peligroso Iván Tapia. Llamado de atención. En compañía de Calderara para este córner, siempre peligroso, levanta la pelota Tapia, primer palo, el golpe de cabeza que pasa cerca, la chance de Álvarez, cerca del palo derecho. Acción, que tenía su preparación y que tuvo Barracas cerca del primero. Hay Álvarez, de las cortinas y de los movimientos que hay dentro del área. Atención, que se viene con la pelota Herrera, le puede pegar al arco, y el balón se va lejos. Una salida que no fue del todo segura para Boca y Barracas, tuvo tiempo hasta para decidir mejor, responde Romero. Desde hace algunos minutos el guapo está más metido en campo de Boca. La respuesta va a ser con Barco, 26 minutos y medio, Barco hacia adentro, Barco con la pelota, Tapia para barrerse. Y tendremos la primera sanción del encuentro, Jordán Galiquio. Sí, se llevó la mano al pecho, tarjeta amarilla para el capitán de Barracas, el primero, Iván Tapia. El acepta a Sidney. Vuelve a hacer de Peinipil la pelota por el vértice, Peinipil para llevársela, se pulve de al lado, Peinipil. Y termina pasando, rasante del palo derecho de Romero. Se complicó Boca en la salida, y con paciencia y suspenso, Barracas tuvo otra opción. Es la tendencia de este momento en el partido. Vaya Figal, decimos, no está cómodo en el partido. Quedó dolorido Paul, pelota en Mater, otra vez para Insúa, avanza sobre Campuzano. Cayó al suelo Insúa, cobró infracción el árbitro. Hay tiro libre por falta, y corresponde a Barracas, se no se ve bien el tiro libre. Amaga Insúa, va Tapia al arco, pelota a las manos de Chiquito Romero. Por Tapia, aunque sin potencia, adivinó la intención Chiquito, que ya se había movido prácticamente antes de que la pelota saliera del pie derecho de Tapia. De Mater, la pelota cerca de Sepúlveda, sale Valdés con el balón, Tapia, para sorprender. Se va al balón, algo cerca del palo derecho de Romero. Muy mal pasaje de partido de Boca, otra vez Figal. En el rechazo, la pelota le queda a Tapia. Benedetto, ganan velocidad, sobre Álvarez para meterse adentro. Es bueno el pase, Merentiel de primera, Medina. Gol, de Boca, así es Boca. El pase para Benedetto, se va mostrando Merentiel. Merentiel, Merentiel dejó el arquero. Y en la línea terminó salvando Díaz, lo que pudo haber sido tras gran movimiento de Merentiel, el segundo de Boca. El peligro todavía no se va, de Advíncula para Paul. Advíncula, Boca con la pelota, pase de Fabra, queda para Pipa. Buena acción para que se venga Boca con esta Medina. Siempre Medina, Merentiel. Gol, gol, gol. Gol, gol. Gol. La pelota y casi Benedetto primero. Andrés de Sábato, el arquero que tiene Barracas en seis minutos y medio. Tion de Pegripil, el toque de primera por Sepúlveda. Quiere venirse con balón dominado Arce. Infracción. Otra falta en la puerta del área. Otro tiro libre, peligroso para Barracas por la falta sobre Pruig. Perdió. Tapie con la pelota, hacia adelante. Va a venir el centro al área, puede ser bueno. El golpe de cabeza, Romero. En dos tiempos, ante la aparición de Domínguez. Chiquito Romero se quedó con la pelota. Es la más difícil que tuvo el arquero en el partido. Zafa boca en esta, ¿eh? El centro al segundo palo. Va a llegar el impacto por el costado derecho. Levanta Inzúa, Romero. En dos tiempos, perdía la pelota. El remate. Y el balón se termina yendo lejos. Y esta pudo haber complicado Arseneise. Lo tuvo Barracas central. Se le había escapado la pelota, Chiquito Romero. Fue saliendo Campuzano. Ganó con el envío. Ahora es el remate. ¡Qué goloso! ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo de Puig! ¡Golazo de Barracas central! Convertir un gol. Tener buenas participaciones ofensivas. Wagan refuerza el lateral derecha. Confirmado. Cavani a un paso de ser refuerzo de Boca. Boca se sigue moviendo en un libro de pases en el que ya cuenta con Lucas Blondel y Lucas Hanson como refuerzos confirmados. Y en ese sentido el principal objetivo es romper el mercado con la llegada de Edinson Cavani. El delantero uruguayo es el gran deseo de Boca desde hace años. Y si bien en más de una ocasión estuvo cerca de arribar a Branson, en este mercado todo parece más encaminado que nunca. Ya que tanto el Seneise como el propio Cavani están dispuestos a que los destinos se unan. Y económicamente es posible. Y ahora para que se concrete de manera definitiva el pase más importante en el fútbol argentino en este mercado. Aún restan por resolverse cuestiones que no son sencillas y que dependen de otras aristas. Pero tanto Boca como Cavani están haciendo todo lo posible para finiquetarlas. Y que la llegada del uruguayo al Seneise sea un hecho. En concreto mientras Cavani busca liberar su pase en Valencia. Algo que también pretende el club español. En Boca intentan liberar un cupo extranjero para darle lugar al delantero. Para que esto suceda el Seneise podría darle una salida a Oscar Romero donde hay un interés del Vasco da Gama. A Jan Hurtado con opciones en Colombia y en Ecuador. Y a Sebastián Villa que está marginado del plantel. Y esto no es un dato menor. Ya que según informó Nacho Berrug en TNT Sports. Apenas Boca libera un cupo extranjero. Edinson Cavani se transformará en nuevo refuerzo de Boca para los octavos de la copa. Además ayer el club español apartó a Cavani de los entrenamientos de pretemporada. Y se suma al faltazo que tuvo el delantero días atrás. Lo que hace indicar que su salida del club se dará en cuestión de días. Nos vemos en contra. El control de los octavos deálido. Sonido 150. El control de los octavos de los camiones en la portería la costa. ¿Cuál con poczujación está enotada des�? El control de los octavos de los finales que el de nosotros es aquí el modelo. Ver caso delvernal de los octavos de los campos de Modratos enfуcesos de los coefficientos adrezentos. Gracias.